¿Qué tipo de pintura elegir para interior de casa? Cada vez se diseñan mejores edificios en términos tecnológicos. Se utilizan los mejores materiales, se emplean de forma más creativa, se elaboran eficientes soluciones constructivas e incluso se ha minimizado su impacto medioambiental. Te cuento que en todo este cambio la pintura representa hasta el 70% de la superficie de revestimiento interior de una casa. Escoger una biológicamente compatible resulta fundamental para garantizar un ambiente interior saludable. En este video te presento los tipos de pintura que existen en el mercado y las posibles desventajas de estas. Antes, ¿qué esperas? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y regálanos un me gusta. Pinturas que no transpiran Una pintura plástica aplicada sobre un material con una buena transpiración, control de humedad o absorción de olores, etc. Puede limitar enormemente estas cualidades o incluso bloquearlas por completo y crear un ambiente interior poco apropiado para la salud de sus ocupantes. La plastificación de los ambientes interiores es una práctica en muchos países por simple desconocimiento de los efectos adversos que tiene un espacio de esas características. Estos ambientes incrementan la contaminación, minimizan el control de la humedad relativa a través de los revestimientos de paredes y techos y favorecen a la ionización positiva del aire que respiramos, entre otros factores. Pintura natural Existen dos familias dentro de las pinturas naturales Uno, las pinturas vegetales, fabricadas a partir de materia prima vegetal como resina de árboles, raíces, aceites, celulosa, etc. Y procesadas mediante sistemas de química dulce en empresas especializadas. Dos, las pinturas minerales, a partir de silicio, arcilla, cal, grafeno, etc. Cuyas propiedades son excelentes desde un punto de vista biológico y saludable. Compuestos orgánicos volátiles Hay dos tipos de intoxicación por exposición a productos tóxicos que se encuentran en algunas pinturas plásticas. Las agudas, que suelen presentar síntomas como la irritación de los ojos y las mucosas, dolor de cabeza o vómito, y suelen desaparecer rápidamente tras la exposición. Y las crónicas, que se producen por la absorción de pequeñas dosis de sustancias químicas que algunas pinturas liberan al ambiente durante largos periodos de tiempo y pueden derivar en el síndrome de sensibilidad química múltiple. Pide siempre pinturas libres de compuestos orgánicos volátiles. Ninguna opción es perfecta. Las pinturas vegetales y minerales también tienen sus puntos débiles. Son algo más caras. Algunas no pueden aplicarse en cuartos húmedos y son muy complejas de aplicar porque no admiten tanta agua en la mezcla o precisan periodos de secado más largos. Virtudes de las pinturas naturales Estas pinturas tienen mayor durabilidad, no permiten la poliferación de hongos, esto en cuanto a las minerales. También regulan la humedad relativa del ambiente, son antiestáticas, absorben malos olores, son ecológicas y sobre todo no liberan ningún compuesto orgánico volátil al ambiente durante su vida útil. Libres de tóxicos y sostenibles Quien escoge este tipo de pinturas se asegura de respirar un aire con menos tóxicos a la vez que contribuye a la protección del medio ambiente. Concluyo diciendo que elegir la pintura adecuada tiene mucha importancia para nuestra salud y el cuidado de nuestra casa, ya que una mala elección contribuye a la humedad en marcos de ventanas, por ejemplo, que pueden dañarse y muros que no importando el material del que están hechos, podrían irse deteriorando lentamente. Si te gustó este video suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para próximos videos, comparte y al final tienes dos videos recomendados que podrían interesarte. Gracias.